Yo llegué hasta el punto donde yo tenía el cuchillo aquí. Me compraba 200, 300 gramos de cocaína. Ahí era robar, mentí para comer. Cuando él te agarraba a golpearme no le importaba donde estuviera. Si tú eres una de esas personas, escríbenos a VidaduraTV.com. Cuéntanos tu historia y sé parte de nuestro programa. Queremos saber de ti. Gracias por ver el video.